Yo sinceramente no siento que me esté cayendo en ningún guante. Aquí te esperamos, Ivánita. Es un problema por una deslealtad. Bueno, en realidad también me pedían muchos consejos, ¿no? Por muchos problemas que tenía, muchos, pero ahora entiendo por qué los tenía. Consejos a mi mamá, yo sinceramente a una persona que está metida en una y otra cosa, ¿para qué le voy a pedir consejos? Una persona que está metida en una y otra cosa, ¿para qué le voy a pedir consejos? ¿De qué manera vamos a definir ahora el equipo de cada uno de ellas? Yo le cuento una cosa. Sí. Las dos tienen el mismo gusto. Oye, perdón. Yo me quedé que en la presentación eran amigas, pero se han dicho, donde cae, que se caiga el guante, que se lo chate. Escúchame, yo recién ayer me trae estas cosas. O sea, yo no sabía, ni siquiera, si no, no me hubiese preguntado cuánto tipo de amistad, ni mucho menos. Ayer me trae a dos medias. Quiero enterarme, es que no termino. No termino. ¿Qué pasó? ¿Me pueden explicar? Porque yo el día de ayer no pude venir, pero, pero, ¿estás contenta en estar en el equipo rojo y no estar compartiendo equipo con Lucianita? No, estoy contenta de estar en el equipo rojo, porque desde que supe que me entraba a combate, quise estar en el equipo rojo. ¿No tiene nada que ver que esté Lucianita en el equipo verde? No, para nada. Yo no me siento incómoda, yo no he hecho nada malo. ¿Y qué significa eso? O sea, tú no has hecho nada malo. ¿Qué quiere decir? Que el otro lado, es decir, alguien de la fuerza verde hizo algo malo. Yo estoy al otro lado junto con Lulú. Lulú, ¿has hecho algo malo? Jamás. Jamás. De verdad este tema ya me aburrió. A mí también, a mí también. Es que no termino de entender cuál es el problema. Chucho, pero cuando ella dice jamás, tú dime jamás, mira, por ejemplo, dime jamás, dime jamás, dime jamás, jamás. ¿Esa es la reacción? ¿Así? O sea, yo jamás he hecho nada. Yo nunca he roto ningún código. Pero si yo soy sincero. ¡Somos pinkies! Así reacciona. ¿De verdad? Y mejor, mejor ni le mandamos a dar besitos porque se agarra el cabezazo. Ya hemos visto, ¿no? No, no, ahora, pero ayer era claro, claramente tú querías que Iván estuviera en tu equipo. Ah, bueno, yo dije que sí, normal, ¿no? Por mí, que venga. O sea, si hay un cambio de equipo así como el que ha habido ahora en los hombres, perfecto. ¿Le extrañas? No, claramente no la extraño porque igual la veo acá todos los días, ¿no? A ver, no, pero la extraña es que esté un poquito más cerra, o sea, en tu equipo. Ah, bueno, eso sí. ¿Ves? Oye, pero no se... Ahí es cuando no entiendo, porque entonces, si se dicen eso es porque son amigas. Ya, a ver, una cosa, ¿saldrían ustedes dos a tomarse un cafecito para entender por qué es que tú le dices hipócrita y por qué ella cree que no ha hecho absolutamente nada malo? ¿No sería bueno tomarse un cafecito para entender qué pasó? Si no sabe qué hizo malo, le puede preguntar a varios de acá. ¿A varios? ¿A varios? ¿A varios? ¿Cómo? ¿Cómo aquí no? Yo siempre digo que me destaco por competir, así pierdo en realidad, ¿no? Estoy de acuerdo, es que lo que pasa es que no termino de entender, pero no, porque somos amigas, que vengan a mi equipo, somos, pero después no, que se vayan, que si sí, que si no, que... Yo no he dicho que se vayan. No, no, digo, que se vayan preparando para la prueba porque yo quiero competir, a eso me refiero, ¿no? Ah, eso sí. Tú acabas de decir que dicen cosas de mí, quiero que me digas ahorita que dicen de mí. Ay, no. Eso lo sabes tú, te voy a hacer la misma que tú, eso lo sabrás tú. ¿Cómo? Eso lo sabrás tú, así como respondes tú. No, porque yo sí te puedo decir que lo has hecho, solo que te lo voy a decir en interno porque me haría pena hacerte quedar tan mal. Bueno, no, en realidad no quiero hacerte un daño diciendo las cosas que hablan de ti, porque la mayoría tengo fundamentos y cosas para decirlas, así que prefiero dejarlo ahí, no meterte más. Yo también tengo muchos fundamentos, créeme, y no creo que tú tengas fundamentos de mí. Ah, creo, pero entonces no estás negando nada. ¿Por qué será que se te han alejado tantas? No se puede mencionar a varias, créeme. ¿Me puedes preguntar tú? ¿A varias qué? ¿A varias qué? ¿Qué inventas que se te han alejado? ¿A varias qué? ¿A Ximena Hoy o a Flavia o a Flavia o a Flavia o a Flavia o a Ximena? Sí, ayer hablé con ellas, puedo mostrar hasta lo que me mandaron. Ah, bueno, entonces muéstrales. Oye, pero, perdón, esto es mucho más profundo de lo que pensábamos, ¿no? Yo pensé que era esto que cuando le pides prestado un polito y te dicen no, tiene que caer una mecha así. Yo pensé que era como este, te presté un CD, no me lo, no existe eso, ¿no? Es antiguero, ¿no? Bien, antiguero, te presté un casete y ya no me lo devuelves, pero no entiendo. Pero, no entiendo. Esta es una discusión que va más allá, es algo mucho más profundo. Escúchame, ayer solamente eran, ¿me entendiste, no? Ayer solamente eran ellas dos. Luego se sumó Miquela, que no sé por qué la mencionaron, y ahora aparece más personas referentes. Ya, ¿y qué tiene que ver Miquel en el asunto? No entiendo. A ver, ¿por qué te ríes? ¿Qué es lo que te causa risa, por ejemplo, Néstor, mi querido Ivánita? Todo, de verdad. Todo. La, lo carepalo que puede ser Luzana me sucede. Ahora yo soy carepalo. Pues. Oye, la última vez que escuché a alguien decirle carepalo fue a Pinocho. Sí. ¿Cómo le decís carepalo? Carepalo, carepalo es una persona que hace algo y que después simplemente, o sea, tira la piedra y esconde la mano. Bueno, no sé, que se define competencia mejor. Eso es lo que yo digo desde que me paré acá. Yo quiero verlas competir, nada más. Nada más. Así que, chicas, a sus posiciones. Mr. Pete. Llegó el momento de ver esta hermosa rivalidad. Vamos a saber quién es quién a la cuenta de... Tres, dos, uno, combate. Ahora. Luciana e Ivana. Luciana empezó a llevarse la minivan hacia su campana. Con todas las chicas del equipo verde atrás. Luciana se acerca. Y por otro lado Ivana y tú, con todas las chicas de la fuerza roja apoyándola. ¿Quién tocará primero la campana, Mr. Pete? Luciana se acerca a la campana. Luciana se acerca a la campana. No solamente fuerza, orgullo. Entre Ivana y Luciana. Maneja su tiempo, la veo a Luciana muy tranquila. Ivana tratando, tratando de recuperar, obviamente, todo el espacio contigo. Y Luciana. Vamos, todavía no pasa. Vamos, jale, jale, todavía no pasa nada. Vamos, Ivana, vamos, vamos. Se acerca lentamente a la campana. Vamos. Y pasa con mucha seguridad. Vamos, Ivana, vamos, Luciana. Ivana continúa. Quieren autorizar a Luciana que cada vez se acerca a la campana. Diferencia de distancia de aproximadamente dos metros y medio para que Luciana pueda tocar la campana. Ivana con miedo de un frío, a un poquito se mueve de un lado a otro. Dios mío, lo que va a hacer es su celebración. ¡Luciana! Muy cerca, intenta ser más y más. Vamos a ver. Ha neutralizado. Ha neutralizado Ivana. Pero Luciana continúa lentamente acercándose a la campana. Vamos, jale, jale, jale. Fuerza, fuerza. Eso. Ha neutralizado Ivana a Luciana. Tratando de tirar lo más fuerte posible para poder recuperar el espacio perdido. Ivana, se han dicho de todo, pero todo se ve aquí en la competencia. Muy cerca, Luciana. Tiene la campana. Ahora, Ivana. No baja la guardia, Ivana, Mr. Pita. No baja la guardia. No se resigna. Ivana. Vamos a ver. Luciana muy cerca de la campana. Muy pocos metros para poder tocar la campana. Y, además, Luis, el segundo punto de la fuerza verde. Se han neutralizado ambas, pero Luciana está muy cerca de la campana. Uy, parece que lo tiene, ¿ah? Y Luciana se acerca. Ahora sí, a nada de la campana. Luciana quiere asegurarse, quiere llegar más. Quiere estar más cerca de la campana para tocar. Recibiendo el apoyo de todos sus compañeros, al igual que Ivana. El capitán del equipo rojo le dice de todo. Ivana Esturo, este es un duelo por el orgullo, por el honor. Continúa. Luciana. Ahora sí. Ahora sí, va con todo. Ahora sí, Luciana. Va con todo, parece que va a tocar. Luciana se acerca. Prácticamente se ha situado debajo de la campana. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No puede más. Parece que no puede más, Ivana. Y ahí lo tiene Luciana, muy cerca de la campana. Sí, Luciana. ¡Campana! ¡Punto para la fuerza verde! ¡Punto para la fuerza verde! Igual lo han hecho bastante bien ambas. Luciana e Ivana. Bueno, Ivana, en esta oportunidad le tocó ganar a Luciana. Así es, a veces se gana, a veces se pierde. ¿No es mejor ver esto en competencia que una discusión cara a cara? Sí, claro. Yo no tengo ningún problema, de verdad. Yo voy a dejar todo lo que pueda y voy a hacer todo para poder ganar. Y esto es el comienzo, porque ganaste una vez. Bueno, esta Luciana en la competencia es complicada, difícil, dura. Realidad no. Usted será lo que decía. Yo venía aquí a competir y no a hacer show. Así que feliz de haber ganado con el equipo verde. Punto, entonces para la fuerza verde. Tú le preguntaste, oye, ¿qué tal? ¿Fuerza la competencia? No, en realidad no. ¿Eso me dijo? No, sí, pues sí, no fue. A ver, a ver. Señor Rector, ¿puedes repetirlo? A ver, le pregunto, señor Mejor. A ver, ¿fue difícil, complicada, dura la competencia contra Ivana? No, porque sentí que estaba haciéndolo y yo sola no estaba concentrada. ¿Qué? No, 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 no. ¿Cómo así? No, espera, espera, no, no lo entendí. Un ratito, un ratito. Pero usted no es. Este, Luciana, ¿fue difícil, casi imposible poder enfrentarte a alguien como Iván en esta competencia? Ya te dije que no, no me pareció difícil. No, no, no le pareció difícil. Bueno. Ahora se me quedó claro. Y si hacemos una traducción, Luciana dice que fue papaya esto. Está bien, yo sé, pero Luciana todo es bien papaya. Bueno, vuelve al ataque No puede competir Y dejar el show de la... ¿Cómo que...? Que vuelve al ataque No puede dejar la postulada Ven para acá ¿Cómo es que para Luciana es papaya? Que todas las competencias se le hacen fácil a Luciana Claro, es que ella malinterpreta a todos Porque no sé qué tiene en la mente La cosa es la intención Con la que lo quiere Su conciencia, su conciencia Su conciencia está completamente limpia Sí, claro Yo creo que... Te creo, te creo Oye, tengo una curiosidad por... Yo, la verdad, hasta ahora me han confundido más Porque ahora me están hablando de frutas Sí No, ahora de la papaya, no sé qué tanta cosa Primero era... Ahora mía... Yo no entiendo Ahora... Ahora, ¿sería bueno ver una revancha o no? Bueno, que descávesen un ratito Para ver si efectivamente... Se cargan un poquito de energías a partir de papaya Fue fácil Vamos a ver qué es lo que se dice ahora en la cancha Vamos a ver qué es lo que se dice ahora en la cancha Hoy... Vamos a ver qué es lo que se dice ahora en la cancha